Buenos días a todos. Referente al video que colgué, hablando del caso Sancho, me han hecho algunas preguntas, voy a contestarlas. Preguntas muy interesantes. Hay una persona que, por ejemplo, me pregunta ¿Por qué creo que el progresismo es el responsable de todo esto? De lo que ha pasado en el caso de Daniel Sancho en España. Este español que presuntamente asesinó al doctor Arrieta, un colombiano. También voy a agregar algunas cosas, leyendo sus comentarios. Y porque aquí el punto principal es cuál es la fuerza, cuál es la máquina que está fabricando. ¿Quién es el responsable realmente directo? ¿Quiénes son los responsables directos de la fábrica de personas como Daniel Sancho? En mi opinión, la mejor opción para este complejo caso, porque es un caso muy complejo, la mejor opción, y déjenme por favor terminar el video y explicarles por qué pienso yo, por qué opino yo que la mejor opción es la pena de muerte para Daniel Sancho. Es la mejor opción para todas las personas implicadas, para todas, para las familias, para la sociedad y para todas las personas implicadas. Incluso para la madre, para la madre Silvia Blanchalo, ¿por qué sería la mejor opción? Y para el padre Rodolfo Sancho, ¿por qué sería la mejor opción la muerte de Daniel? Bueno, la situación es, no se trata en sí de Daniel Sancho, y esto quiero que también llegue este mensaje a la ciudadanía. No se trata de Daniel Sancho. Daniel Sancho está mostrando nuestra sociedad actual, a nivel mundial. Y hay unas personas que tienen una agenda muy concreta en el mundo, que están sentadas en China, en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, en Arabia, en países asiáticos, que están trabajando todos en conjunto para la fabricación de una que ellos le llaman el superhombre. Hay una agenda realmente a nivel mundial, y todo lo que tú estás viendo a nivel mundial, todas estas guerras, todas estas fabricaciones de estados, toda esta fábrica de lo que vemos desde 80 años para acá, 100 años para acá, es una fabricación que ya es una agenda que ya desde 300 años está llevando sus puntos finales para llevar a la humanidad a un cierto punto. Y todas estas catástrofes a nivel, esto que ha sucedido a nivel de dos personas, está mostrando, esto es la base de la pirámide, esta es la base de la pirámide, está mostrando realmente lo que está sucediendo en la cúspide de la pirámide. Daniel Sancho es un hijo del progresismo. ¿Qué es el progresismo? El progresismo, el progresismo, lo sustenta la frase, haz lo que quieras. El hombre es libre para hacer lo que quiera. La conciencia del hombre determina qué hace, qué no hace, qué está bien y qué está mal, y así todos tienen permiso para hacer lo que quieran. Por eso, ves aprobadas leyes donde se mutila, se mutilan a las personas. Las personas tienen derecho a automudilarse. Esto es una sociedad psicopática, esto es un dirigente psicopático. Y los que están allá en la cúspide, arriba, Daniel Sancho es un hijo del progresismo. Y en ese momento hay muchos Daniel Sanchos como huevitos dormidos que están a punto de implosionar. Y si la sociedad no despierta, va a haber una plaga de miles de Daniel Sanchos actuando en cada esquina, en cada país, en cada puerta. Y esto ya viene sucediendo. Esto ya viene sucediendo desde hace muchos años. Por eso usted ve el caos que actualmente hay a nivel mundial. Váyanse ustedes a mirar las maras allí en El Salvador, los maras. Los maras en El Salvador, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los maras? Pues Daniel Sancho. Esa gente hacía exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que ha dicho Daniel Sancho. Solo que los maras son hijos de dos nadies y ese señor es hijo de un famoso. Por eso ha salido la luz. En cierto modo, se esconde algo bueno detrás de todo este acontecimiento. Y es que sí, ahora que lo hace un famoso y una cara preciosa, pues es cuando la sociedad mira. Cuando lo hace un famoso y una cara preciosa. Pero mientras no es famoso ni tiene cara preciosa, la sociedad con un comportamiento psicopático mirando para otro lado y soñando con ser millonario. Los hombres psicopatiados, soñando con tener muchas mujeres, tener dinero. Las mujeres soñando ser hermosas, tener cuerpos esbeltos, ser divinas, ser mis universos. Y ahí tienes toda la... En una sociedad psicopática. Afortunadamente hay personas todavía coherentes en su cabeza. Entonces, el núcleo principal de todo esto es que hay una agenda arriba, que se creen dueños del mundo, que se creen con derechos a gobernar sobre los seres humanos. Y llevan esclavizando al ser humano desde hace 5.000 años, los llevan esclavizando. Llevan una agenda oculta. Esa agenda existe. Y usted va a decir, no existe. Sí, sí existe. Sí existe esa agenda para que una máquina llamada inteligencia artificial controle, gobierne y someta a todos los seres humanos. Si es que usted no se está dando cuenta que ya le están pidiendo a usted el iris por aquí, por allá, y allí, allá. Y la sociedad educada por psicópatas, por sociópatas. Daniel Sancho es la base de la pirámide. Daniel Sancho es una lucecita abajo que se está iluminando de realmente las luces diabólicas que están arriba, en la cabeza de la pirámide. La gente no tiene discernimiento, la gente no comprende qué está pasando a nivel espiritual, porque la gente se racionalizó, todo es mente, todo es mente, todo es mente, todo son títulos, todo son dinero, todo es apariencias. A una persona de oración le llaman supersticioso, lo discriminan, a una persona de oración, a una persona de fe, en esta sociedad psicopática lo llaman supersticioso. Lo discriminan, lo ven poca cosa, lo acorralan. Y lo digo cuando mi amigo murió en el hospital. Estuvimos 41 días en un hospital. 41 días, día y noche. Nosotros trajimos la imagen de la Virgen María, trajimos la imagen de San Benito, trajimos la cruz de San Benito, trajimos a San José, lo rodeamos en su mesita de noche de imágenes para darle fuerza y fortaleza espiritual a esa persona que estaba moribunda. A esa persona que estaba moribunda. ¿Qué nos dijo la psicóloga? ¿Qué nos dijeron esos, perdóname la expresión, embusteros? Llegaron ahí todos esos embusteros, en nombre de una sociedad muy progre, en nombre de la sociedad muy civilizada, en nombre de la sociedad muy in, ¿no? Venimos a ayudarle a la muerte, ya no sé qué, ya sé cuándo. Y cuando nosotros nombrábamos algo de la fe, entonces, no, nosotros no. Nosotros respetamos todas las religiones y todos los creedos, pero nosotros no creemos en nada de eso. Eso es un amor fingido. Es un amor fingido. Eso es para vomitar. Para vomitar ese comportamiento. Y está actualmente en la sociedad. No. Nosotros, bueno, respetamos la fe de cada persona, pero nosotros no creemos en eso, eso. Y lo miraban a uno como si uno fuera un tercer mundista. Y eso está en todo lado. Vayase usted a las oficinas. Vayase usted a los hospitales. Hable usted con los médicos. Hable usted con los profesores. Hable usted con todo el mundo. A la gente de fe la discriminan. A la gente de fe le dicen que es supersticiosa. A la gente de fe le dicen que es idiota. La subestiman. La ven débil. Porque es una persona que recurre a las armas espirituales. Porque es una persona que recurre a las armas espirituales. Y sí, muchos médicos, mucha ciencia. Y mi amigo se murió. Porque la muerte es algo natural. Tarde o temprano vamos a morir. Que mi amigo murió temprano. Sí, mi amigo murió por una negligencia médica. También. Por un falso actuar. También. El hombre lo que le falta es su humildad. Conocer sus límites. Y regresar de nuevo al padre. Porque aquí en el mundo hay un padrastro. Hay un grupo de personas. Y eso no son personas. Eso ya no son personas. Que se creen dueños del mundo. Que se creen el pueblo elegido. Que se creen la última cáscara. Yo no sé de qué. Y que quieren cambiar el mundo. Y vamos a hacer un mundo. Y lo hemos diseñado. A nuestra imagen y semejanza. Vamos a cambiar el clima con geoingeniería. Vamos a, ya podemos producir terremotos. Ya podemos producir erupciones volcánicas. Ya tenemos las armas del HAARP. Ya tenemos esto. Ya somos amos sobre el clima. Ya somos amos sobre las finanzas. Ahora les vamos a colocar esto. Ahora les vamos a mandar una, otra, otra pandemia. Y ahora les vamos a hacer esto. Porque estamos diseñando el mundo a nuestra imagen y semejanza. Esos son los verdaderos psicópatas. Los que están allá arriba. Y la gente ciega, sorda y moda. Y encima los políticos metidos en las sociedades secretas. En los pactos. En la no sé qué. En la sí sé cuándo. En las logias. En la esta y allá. Y que sí y que no. Y el mundo totalmente psicopático. Daniel Sancho es la oportunidad para que la sociedad se dé cuenta que está sucediendo en el mundo. Ah, no. Y que cuando uno les dice las cosas, entonces le llaman teorías de la conspiración. Cuando uno les dice las cosas. Hay a los políticos ateos. A los políticos que oran. A los políticos de fe. A los políticos que van a la iglesia. Los persiguen. Les hacen juicios. Los quieren meter en la cárcel. A los políticos que se acercan a una iglesia. A los políticos que se arrodillan. A los políticos que oran. A los políticos que cargan una cruz. A los políticos. No. A eso los quieren meter en la cárcel. A ellos los juzgan. A ellos los difaman. A ellos los persiguen. A ellos se les entrega. Se les entran en sus propias casas. A ellos hay un montón de cosas. Y el mundo aplaudiendo toda esa psicopatía. Miles de jóvenes están siendo fabricados en este momento en los colegios. con unos libros vomitivos diabólicos donde le enseñan a los niños la perversión. Donde le enseñan a los niños a mutilarse. Las mismas madres. Los mismos padres psicópatas. Siguiendo una agenda de decirle al niño. Bueno, mamá, ¿qué soy yo? No, pues lo que sientas. Soy un cocodrilo. Vale, eres un cocodrilo. Toma carne cruda. Y no demoramos en verlo. Y lo van a ver ustedes. Y es todo. Viva la sociedad progresiva. No es que mi niño se siente cocodrilo. Entonces yo le doy carne cruda. Y mi niño se siente cocodrilo. Entonces yo como perros. Pasa un perro y yo le doy. Matamos al perro y que se lo coma crudo. Porque es que él se siente así. Así está la sociedad actualmente. Y ahora vamos al punto del por qué yo pienso. ¿Qué es progresismo? Progresismo. Progresismo es una política en los gobiernos. Donde el Padre de Jesucristo. El Padre de Jesúa. El Padre de Jesúa. Ya no es el Dios del mundo. Esto es progresismo. El progresismo es una política en todos los países. En cada país. En cada partido político. En cada país. Donde el Padre de Jesúa. El Padre de Jesucristo. El Padre de Jesucristo. Ya no es Dios. Ahora Dios es otra cosa. Ahora Dios son los extraterrestres. Ahora Dios son los maestros ascendidos. Ahora Dios son los hermanos galácticos. Ahora Dios son las semillas estelares. Ahora Dios son los títulos universitarios. Ahora Dios es el médico. Ahora Dios. Porque en las universidades a los médicos les dicen que son dioses. En las universidades a los médicos les dicen los profesores que son dioses. Porque esos médicos profesores se creen dioses. Pertenecen a las logias. Se creen dioses. Entonces yo soy Dios. Yo soy médico. Yo soy Dios. Entonces aquí sucede. Y así. Y todos creyéndose dioses. Y haz lo que quieras. Y eso fue lo que le dijo el diablo. Satanás. Lucifer. Que por cierto tenía una cara divina. Tiene una cara hermosa. Otro Daniel Sancho. El Lucifer se paseaba en el paraíso. Y le dijo. Porque era muy bello. Y le dijo al hombre. No, no, no. Las leyes de Dios. Basura. Las leyes de tu padre. Basura. Tú haz lo que quieras. Porque tú tienes libre albedrío. Haz lo que quieras. Ahí lo tienes. ¿Lo ves o no lo ves? Eso es progresismo. Estas son las sociedades progres. Y todo el mundo votando por esos presidentes. Por esas candidatas. Ahí los tenemos. Los Clinton. Los Obama. Los Bush. Ahí los vemos. Todos. Todos. Ahí los vemos. Sentados en Bruselas. Ahí los vemos. Sentados en Suiza. Sentados en Israel. Sentados en China. Sentados en Rusia. Sentados en Francia. Y ahí. Ahí los vemos. Ahí los vemos. creando. Creando, dice, una sociedad, una sociedad libre, la sociedad libre. Ahí. Ahí no los vemos. No los vemos. A ver. No los ves ahí en los medios de comunicación. Es que creando la sociedad libre. Y ahora puedes matar tus hijos. Y puedes ir allí. Y el gobierno te ayuda a que mates tus hijos. Y vamos. Es que somos una sociedad súper progre. Y no pasa nada. Y vamos a crear discotecas. Y allá sus hijos pueden hacer lo que sea. ¿Qué es una? ¿Qué es la fiesta de la luna? Un desmadre total. Un desmadre total. El día que ocurre el crimen. Esa es una escena muy perversa. Es una escena muy perversa. El día que ocurre el crimen. Había una fiesta. La fiesta de la luna. Que es un desmadre total. Orgías. Drogas. Desenfreno. Una orgía total. Mientras miles de personas están en ese desenfreno total. En la misma isla. O en la otra. O en donde sea. Está alguien. Haciendo lo que está haciendo. Partiendo en pedazos un cuerpo. Y haciendo lo que está haciendo. ¿Y por qué yo opino. Que la mejor opción. Es la pena de muerte. Para. 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 Y atención. Y atención. Que. Usted dice. Bueno. Pero. Es que hay una agenda. Hay un plan. Hay un plan. Hay un plan para reorganizar el mundo. Y la única creencia que los mueve. Es que. Ellos. Si tienen una deidad. Que al final es el demonio. El diablo. A quien están adorando. Y ellos van a moderar el mundo. A imagen y semejanza suya. Para apoderarse del mundo. Y de las naciones. Eso es lo que está sucediendo. Por eso necesitan. Destruir todas las bases de la fe. Necesitan destruir toda la institución. Que. Identifique. El reino de Yeshua. El reino de. El verdadero Dios. Que es el padre de Yeshua. El padre de Jesús. Ese es el verdadero Dios. Necesitan desplazar. Ese verdadero Dios. Ponerle un montonón de musarañas. A las personas en la cabeza. Predicar el ateísmo. Porque en el ateísmo. Pues allí. Yo me acuerdo en el hospital. Todos eran ateos. Eso caminaban como gallos. Así. Todos. No había un médico. Que no fuera ególatra. No lo había. Allí las enfermeras. Eso había un montonón de narcisistas. Porque el narcisismo. Es una plaga. Es una plaga. Y están andando por las calles. Lo vemos en médicos. En abogados. En profesores. En cirujanas. Lo vemos en todo el lado. El narcisismo. Ahí caminando. Ahí nosotros. Somos. La última Coca-Cola del paraíso. Y cada uno. ¿No? Y lo veo. En todo lado. Un montonón de gólatras. Y hablando de dinero. Y que yo tengo este coche. Y que yo tengo esta casa. Y que mi hija estudió no sé qué. Y que el título universitario. Y que yo tengo tanto dinero. Y que yo soy millonario. Y que yo no sé cuántas. Y ya. Una sociedad totalmente psicópata. Y las hijas alocadas. Los hijos alocados. No. Hay que respetar. Hay que respetar. Hay que respetar. Hemos normalizado la maldad. Hemos normalizado la maldad. Hemos normalizado la maldad. Y a usted lo están programando. Y a sus hijos. Todos los días. Desde ya. Desde los colegios. Para convertir. A sus hijos. Y a usted mismo. En psicópatas. El narcisismo. Lo ha creado. Este sistema. Que está funcionando. Desde hace 100 años. Porque los valores. Cristianos. Reales. Reales. No estas iglesias. Hipócritas. Que hay por ahí. Los valores reales. De la acción del Espíritu Santo. Sobre la tierra. Eso lo ve la gente. Para idiotas. Para sus normales. Y para sus supersticiosos. La gente está tan enferma. Que están. Cogiendo las cruces. Las cruces. Y las están. Destruyendo. Están profanando tumbas. La profanación de una tumba. Eso es normal. Sacar a un muerto de la tumba. Y llevarlo al helicóptero. A otro lado. Eso es normal. No. Somos una sesión. Muy progresiva. Esa cruz. Quitemos esa cruz. Eso estorba esa cruz. Esas imágenes. En esas iglesias. Esas imágenes. Esas imágenes. Sagradas. No. No. Eso es para supersticiosos. Eso es para idiotas. Eso es para tontos. Quitemos eso. Y le están quitando lo más importante al ser humano. Lo más importante. Lo más importante al ser humano. Se lo están quitando. Eso es progresismo, señores. El hombre ateo. El hombre libre de dogmas. No. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Y la maldad se nos coló. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado. El hombre no es fruto de una evolución y de 13 mil millones de años. No venimos de una ameba. No venimos de un gorila. Todas esas mentiras. Eso es parte de una agenda. Porque cuando tú estudias esos personajes, el Dal Darwin pertenecía a la logia. Pertenecía a esa familia que dice, nosotros somos el pueblo elegido. Entonces, todas esas personas pertenecían a esa familia. Nosotros somos el pueblo elegido. Y todos esos que han puesto, todos pertenecen a la misma logia. Entonces, lo que diga la logia, amén. Pero resulta que la logia son simplemente personas que si las estudia uno, con unos comportamientos psicopáticos, y eran psicópatas. La mayoría de ellos eran psicópatas. Pero como se ha normalizado tanto la maldad, pues hasta les estudiamos los libros y les aplaudimos. Y encima, les seguimos. Vamos al punto del por qué yo pienso que la mejor es la pena de muerte para este muchacho. Vámonos a ir con la familia del médico. La familia del médico, por lo menos, ellos saben que su hijo murió. Murió. Su hijo murió. Tendrán la oportunidad de trabajar ese dolor. Que primero está la fase de la negación. Luego está una fase de rabia, que da mucha rabia. Luego está la fase del duelo. Y a lo último, a lo último, si es que llega la fase de la aceptación. Y una vez superada la fase de la aceptación, pues entonces comienza una nueva vida. Pero la familia del médico, por lo menos, tiene la oportunidad de vivir esa fase. Porque su hijo está muerto. No quiero saber el dolor de esa mamá. No quiero saber el dolor de esa familia. Lo que sí debería hacer el Estado colombiano para ayudar a esta familia y para ayudarles a que pasen esa fase es perdonarles cualquier deuda que tengan, cualquier deuda que tenga ese miembro de la familia, tanto padres como la Darwin, la Darling o como se llama, perdonar deudas. Y darles una pensión de por vida. Eso es lo que debería hacer el Estado colombiano con esa familia. Darles una pensión de por vida. Entonces, como comunidad, esa pensión va a salir de nuestros impuestos. Pero no pasa nada. Como comunidad, ayudamos a esa familia para que pasen esa fase que va a ser hipermega dolorosa. Pero hay alguien que está sufriendo todavía más. Más que esa familia. Eso ya se los aseguro. Los que verdaderamente van a sufrir con todo esto es Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. No quiero decir, y que quede claro, que la familia de Darwin no va a sufrir. Claro que van a sufrir con la misma intensidad. Pero su hijo está muerto. Un día van a aceptar. Vale, se murió. Murió de una forma atroz, horrible. Pero lo aceptarán que está muerto. Lo que no sucede con esta familia. Primero que todo, están a 17.000 kilómetros de distancia de España. Eso va a entrar a una de las peores cárceles del mundo. La señora no puede vivir allá. Porque si la señora se va a vivir allá, se quedará en 10 años pidiendo limosna en la calle. O viviendo de la seguridad social. El padre, estoy hablando de Silvia Bronchalo. No puede dejar de trabajar. Ella tiene que estar en España. Tiene que continuar con su vida. Y continuar con España para ella, sabiendo que su hijo está en la cárcel perpetua en Tailandia. Esa señora no va a dormir en toda su vida. Va a pensar que esa noche le hicieron algo a su hijo. Le pasó algo a su hijo. ¿Por qué? Porque sigue vivo perpetuamente en una cárcel que es una de las peores cárceles del mundo. Y no solamente. Es que no solamente Tailandia. En este momento hay muchos países donde todos nosotros como sociedad, ciegos, sordos, modos. Y estos acontecimientos despiertan la sociedad. Estos acontecimientos deben mover la sociedad. Estos acontecimientos deben mover la mente y la sociedad. Y estos acontecimientos deben estar mostrando una flecha en el camino. Y nos está diciendo, señores, ustedes van por una dirección equivocada y ustedes están perdidos. Vuelvan a la fe. Vuelvan a la fe. Vuelvan a la fe. Porque estamos fabricando una sociedad enferma. Y nosotros mismos hemos normalizado y estamos normalizando la maldad. Vuelvan a la fe. Punto número dos. Todos estos acontecimientos demuestran lo que ya sabemos desde siempre. El cerebro humano. Atención. Oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. Escúchenme. Y agradecen esto. Que es tan real. Como que usted está respirando en este momento. El cerebro humano no fue creado para la maldad. Repite conmigo. El cerebro humano no fue creado para la maldad. Vuelvo y repite. El cerebro humano no fue creado para la maldad. No fuimos creados para la maldad. Por lo tanto, la maldad es un virus que nos están metiendo todos los días. Unos psicópatas que están dirigiendo este mundo. Que están cogiendo el control de este mundo. Y nos están bombardeando con esas ideas diabólicas. Para convertirnos y hacernos a imagen y semejanza suya. Así ya no seremos a imagen y semejanza del Dios Padre. Sino vamos a ser a imagen y semejanza de extraterrestres. De allí. De no sé quién. De allí. A imagen y semejanza de una sociedad psicopática. De un grupo psicopático. Que está desplazado en muchas naciones del mundo. Que está allá como una serpiente oculto. Y están planeando hacer un diseño. El mundo a diseño. A imagen y semejanza de su propia psicopatía. Y esos individuos ya están ahí. Ya los hemos localizado. Tienen nombres y apellidos. Ya sabemos a qué pertenecen. Y esos individuos son los que debemos estirpar del sistema. Eso es lo que se tiene que combatir. Pero como nosotros no somos malvados. Entonces, ¿cómo se combate el mal? El mal se combate trayendo al Dios verdadero. Quiere decir, el hombre debe regresar a la fe. El hombre debe regresar a la oración. No importa si usted es presidente. No importa si usted es médico. No importa si usted es carpintero. No importa si usted barre las calles. Todos debemos regresar a la verdadera fe. Y esa la tenía la que creó la iglesia. Y voy a decir algo muy perverso. Para algunos. Y muy razonable para otros. Cuando la iglesia católica reino al mundo. Podía haber miles de cosas. Pero había paz en el mundo. Y no salían estos sujetos locos. Pero no. Como la iglesia ahora está también metida en logias. Y tiene ideas progres. Y tiene ideas aquí. Y miren el sinodo de Alemania. Puras ideas progres. Puras ideas de locos. Allá. Ese sinodo que está actualmente en Alemania. Ahí lo tenéis. Y no. Y seguimos. Que esa es la solución. No. El diablo gobernando el mundo. Pues ya se acabó. Ya la santidad es ridícula. El celibato es ridículo. Vaya. Dígale a usted a una persona. Vaya. Salga usted afuera. Y dígale a una persona. Vaya usted joven que me está escuchando. Usted niña que me está escuchando. Usted jovencita que me está escuchando. Vaya. Dígale a sus amigos. No. Yo voy a guardar. Voy a vivir en celibato. Vaya. Dígale a sus amigos eso. No, no, no. Yo vivo en celibato. Yo vivo en celibato. ¿Qué le dicen? ¿Qué le van a decir a usted? La monja. La novata. La tonta. La ridícula. La amargada. Usted se quedó en tiempo medieval. Se burlan. La señalan. Vaya. Dígale a usted. A una persona. Usted joven. Está en un grupo de porreros. Y usted dice. No, no, no. Yo no quiero porro. Ridículo. ¿Qué le pasa? Usted sí. ¿Qué le pasa? Usted no sé cuánto. Vaya usted. Dígale a alguien. Háblele de la Biblia. Nómbrele la Biblia. Uy. Un libro antiquísimo. Un libro de retrógrados. Un libro de no sé cuántas. Así está la sociedad hoy. Que es que la religión ha lavado el cerebro. La religión manipula. La religión no sé cuántas. Y ahí todos con el lavado del cerebro. Con el lavado del cerebro. Y ya hay satanistas en la red. Diciendo que la Biblia no habla. De Dios. Que no sé qué se dice cuándo. Que es aquel agua. Satanistas. Y la gente creyendo toda esa basura. Nos están formando. Nos están creando a imagen y semejanza de un grupo de personas que se creen el pueblo elegido y los dueños del mundo. Y que se creen con derecho aquí. De cortar los árboles. De destruir millones de hectáreas. Y ahora quieren poner árboles artificiales. Y cada idea es más loca. Y cada idea. Y allá lo que están allí. ¿En Kensington? ¿En Kensington los Estados Unidos? En Kensington en los Estados Unidos hay un barrio lleno de personas que consumen el fentanilo. Quien gobierna ese estado. Los progresistas. Ahí tienes. Los hijos de los progresistas. Ahí los tienes. Eso no lo cuentan a nadie, ¿no? Ahí los tienes. Los tienes enfrente tuyo. Ahí los tienes enfrente tuyo. Y encima están diciendo, no, sigámoslos drogando. Hay que drogarlos. Hay que drogarlos. Hay que drogarlos. Porque ahí están diciendo, lo drogámoslos más. Para tenerlos ahí dormidos. Mientras nosotros agarramos el mundo. Eso es una mente psicopática. Y la gente ya normalizó eso. Vaya a ver una de ustedes las películas de Netflix. Vomitivas. Ya no se sabe. Vomitivas. Unas películas vomitivas. Las películas por donde uno entra son solamente películas hechas por psicópatas para psicopatear a las personas. Y la gente sigue en sus caudales. Es un abuso constante. Es una violación constante de los derechos. Un abuso constante. Un abuso constante. No lo ve usted. Diario. Usted está mirando algo del YouTube y le entran a ustedes 40 propagandas. Eso ya es una violación. Eso ya es un abuso. Y usted, dale ahí, pasar anuncio. Pasar anuncio. La gente que debería, la gente debería nunca comprar nada de lo que está en los anuncios. Nunca. Nada. Todo lo que aparezca en un anuncio, no compre nada. Ni lo que aparezca en televisión, ni lo que aparezca por YouTube, ni por ningún lado. Y verá que se les acaba la tontería de los anuncios. Porque es que ya te lo meten a ti. Es un abuso constante. Entonces, vamos a ir allá al punto del por qué yo creo que Daniel Sancho debería, deberían aplicarle la pena de muerte. Porque lo que le va a suceder o lo que está sucediendo a los padres de Daniel Sancho es el mismo infierno. Y cuando se apaguen los focos, cuando se apaguen los focos, porque en los medios de comunicación también están sentados, narcisistas y ególatras, allá en los medios de comunicación solo y únicamente están sentados, narcisistas y ególatras. Y algunos de ellas igual, allá en los medios de comunicación, normalizan, normalizan la maldad, normalizan, maquillan, hacen. Y cuando se apaguen los focos, porque ya no les interesa. Y ya cogen otro tema. Porque las noticias se convirtieron en, como en, como en micos, ¿no? Para divertir. Hay que divertir a la sociedad. Hay que mantenerla ahí colgada, enganchada, dormida. Vamos a mantenerlos ahí en la televisión, enganchados, dormidos, topados, mientras nosotros por detrás agarramos el mundo. Y ahí nos tienen. Yo no veo televisión. Yo hace 20 años que no he iniciado televisor. Cuando se apaguen los focos, esa familia va a vivir el infierno. La madre. La madre. Su hijo va a estar a 17.000 kilómetros de distancia. No va a dormir nunca más en su vida. Nunca más, mientras su hijo viva, esa madre volverá a dormir. Nunca más, mientras su hijo viva, estoy hablando de simple arbonchalo, nunca más esa madre volverá a dormir. Porque su hijo está a 17.000 kilómetros de distancia, en una cárcel, donde es una de las peores cárceles del mundo. Y esa señora, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va? Luego, el sentido de la culpa. Luego, ¿qué hice mal? Yo hice algo mal. Yo no he debido hacer esto. Yo no he ido a mirar. Y la culpa la va, como un monstruo interno, la va a consumir, la va a destruir, la va a matar en vida. Esa es la víctima. Y vámonos ahora con Rodolfo Bronchalo. Con Rodolfo, sí. Con Rodolfo Sancho. Porque dejé a mi mujer. Yo me divorcé. Yo dejé a mi hijo solo. Yo no le paré muchas bolas. Yo no hice esto. Yo no hice lo otro. Yo lo hice lo otro. Yo no sé cuántas. Hundido. Y lo peor. Una pena moral increíble. Que su mujer, su esposa, o la con la que convive ahora, va a llegar un momento en que no lo va a aguantar. No lo va a aguantar. Lo resistirá un año, dos, tres, cinco, diez años. Pero no lo va a aguantar. Otro divorcio. Otra niña sin padre. Luego esa niña que está ahí sabiendo lo que hizo el medio hermano. Pero, ¿qué es esto? Es una desgracia. No lo ven. No lo ven. Entonces, los que van a sufrir, ellos van a sufrir muchísimo. Ellos van a vivir esas fases. La fase de negarlo. La fase de sentir rabia. La fase del duelo. Y luego la fase de la aceptación. Y ahí es donde hay que llevarlos. Nosotros debemos llevar como sociedad a esa familia a la fase de la aceptación. Pero resulta que si ese chico queda vivo en la cárcel en Dailandia, esa fase de la aceptación jamás llegará. Se quedarán colgados y enganchados, tanto Silvia Ronchalo, como Rodolfo Sancho, como la abuela, en la fase de la negación. Y se van a carcomer ellos mismos. Van a, es una muerte lenta, agonizante, dolorosa, muy dolorosa. Y más que era un niño consentido, más que era un niño que le permitían, más que era un niño que seguro lo educaron con sus valores, pero ahí está el pero. ¿Quién creó? ¿Qué fuerza hace que una persona haga eso? ¿Qué fuerza hace que una persona haga eso? La misma novia de Daniel Sancho tendrá que hacer una terapia, una terapia EDMR, que es EDMR con el doctor Iñaki Piñuel, la misma novia de Daniel Sancho, porque esa misma novia, cinco años, con una persona a la que, mire, el doctor Arrieta seguro le salvó la vida a esa chica. Suena cruel, pero el doctor Arrieta le salvó la vida a esa chica. ¿Por qué ella hubiese podido ser una víctima? Porque los narcisistas se cansan de sus víctimas. Ellos están y el día que ya no estén y se cansó y ya no le gustó, porque el amor algún día se va a acabar, el enamoramiento se va a acabar y ya quedan otros valores. Entonces, una sociedad enferma que hace, pues va y la entierra y ya se deshizo ella, porque ya ellos ven como personas con objetos, ella misma necesitará una terapia, ella misma va a entrar en un shock y va a necesitar una terapia que le ayuden a comprender qué fue lo que pasó con su exnovio. Ella tampoco se va de rositas, es algo muy doloroso, es algo muy tétrico también lo que le ha pasado a esa joven y necesitará ayuda terapéutica. Sin ayuda terapéutica, esa chica no va a salir del hueco, del agujero donde han caído toda esa familia. Y es quien necesita una terapia MDR, que es la terapia que trabaja los traumas, es especializada en los traumas. Ahí el profesor es el doctor Iñápec y Piñuel. Y la sociedad tiene que confrontarse con el tema del narcisismo y la psicopatía. Hemos normalizado la maldad. Nos están obligando y nos están inyectando el veneno de la serpiente todos los días, todos los días, en los medios de comunicación, en las universidades, en los colegios, en las estaciones del bus, en las estaciones del tren, en todas las instituciones. Nos están inyectando con el veneno de la maldad, si usted no se está dando cuenta. Una sociedad totalmente psicopática. Y esto hay que cortarlo. Estos políticos no merecen su voto. Estos políticos no merecen sus discursos ser escuchados. Y la gente allá llena los mitines con esos políticos. La mayoría de ellos, muchos de ellos son también ahí psicópatas integrados y nadie se está dando cuenta de nada porque han normalizado la maldad. El hecho y la realidad es que el cerebro humano no fue creado para la maldad. El cerebro humano no fue creado para la maldad. Por eso no vemos la maldad. Está enfrente de nuestras narices, pero no la vemos. Entonces tenemos que concientizarnos. Concientizarnos. Además que Daniel Sancho va a dejar en la ruina el patrimonio de los Sancho. Va a dejar en la ruina, en la calle, el patrimonio. Que esa familia con el abuelo, el tatarabuelo y quien se haya hecho, se han creado, se han formado, trabajando como actores, pero se lo crearon y se lo formaron y se lo ganaron y se lo sudaron. Y en menos de dos, tres años van a quedar en la ruina total intentando salvar algo que en realidad es insalvable. Entonces, ¿qué es lo mejor en este caso? La mejor solución sería que Tailandia dictara la pena de muerte y en ese sentido, Tailandia sería el agente que redime esa familia. El agente que redime esa familia. Fíjese en todos cómo estamos unidos. Todos los seres humanos estamos muy unidos, muy íntimamente unidos. El único que puede redimir en este caso a la familia Sancho en este momento es Tailandia. Y no el rey concediéndole en el día de sus cumpleaños, que es en julio. No, porque si le dan la pena de muerte, el rey seguramente lo va a eximir de la pena de muerte. Ya, lo va a eximir y lo vamos a ver como un logro. No, precisamente ese va a ser el fracaso. Porque si Daniel Sancho muere, si Daniel Sancho muere, la familia Sancho tarde o temprano tendrá esa capacidad de aplicar un duelo y una mayor aceptación a este caso tan atroz. Es más fácil aceptar que tu hijo ha muerto, que eso nadie lo acepta, que eso es doloroso y horroroso, eso es terrible y eso no debería suceder. Pero será más fácil para ellos aceptar que simplemente Daniel murió y no que Daniel está en cadena perpetua en una de las cárceles más peligrosas del mundo. Lo que va a suceder ahí es que ellos van a tener la esperanza siempre de traerlos a España y que cumpla cadena en España. La esperanza siempre de que cumpla cadena en España. Pero en esa esperanza los va a enredar y los va a arruinar. Ese es el problema. Esa esperanza los va a enredar y los va a arruinar. Los va a dejar en la calle. A todos destrozados, vueltos nada. Sin dinero, sin fuerzas, sin trabajos, sin nada. Acabados, psíquica, mental, emocionalmente, corporalmente. Eso es. Entonces lo mejor sería, ojalá, que le den pena de muerte. Y así simplemente. Es algo atroz que ha sucedido. Pero, 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 por lo menos ya sabrían que ya no está, que ha muerto. Y la sociedad, porque nosotros somos seres empáticos. Nosotros somos seres empáticos. La sociedad colombiana, como la sociedad española, van a apoyar esas familias. Las van a apoyar. Siempre habrá el idiota. Siempre habrá el asqueroso que escupirá en las familias. Pero precisamente esos idiotas y esos asquerosos son los que debemos cortar de la sociedad. Entonces, nosotros debemos empatizar con las verdaderas víctimas. Entonces, por eso la sociedad colombiana, que salga de sus impuestos, no pasa nada. Puede salir de los impuestos. Que le den una pensión de por vida a los padres de Edwin y a la hermana, a la Darlin, que les den. Y si hay deudas por ahí, que les perdonen las deudas. Así ellos tendrán esa capacidad de, en un momento dado, de aceptar. Vale, mi hijo está muerto, pero yo no aguanto hambre. Yo tengo, porque esa base, esa base diaria la necesitamos todos los seres humanos. Si hay algo que te acaba, que te destruye, que te vuelve nada, es no saber cómo llegas a final de mes. Y eso, 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 nadie me lo puede negar. De todos los que me están escuchando aquí. Si hay algo que nos destruye, es no saber cómo llegamos a final de mes. Y si hay deudas pendientes, ¿cómo las voy a pagar? Todo eso, la deuda económica, te destruye psicológicamente, psíquicamente. Si eres una buena persona, alegre, risueña, se te va a acabar la risa. Te vas a volver en un mal geniado, en un colérico, en un amargado. Por mejor carácter que sea, te va a destruir todo eso. Entonces, lo mejor sería la pena de muerte. Todos sabremos que se murió. Y luego un apoyo incondicional a esa familia. Un apoyo incondicional. Incondicional de la sociedad. Y si va a haber que pagar impuestos para ayudarles, pues de los impuestos colectivos se les ayuda a su familia. Es más, es más, debería el gobierno de España moverse. Por algún lado, alguien, una asociación, alguien, alguien, moverse para recoger fondos, para ayudar a la familia Sancho a poner un abogado. Y no es que yo esté protegiendo al que hizo este acto atroz. No me malinterpreten. Yo no estoy protegiendo a esa persona. Que ya su propia desgracia se labró, ella su propia desgracia creó. La sociedad sufre ante esto. Todos sufrimos ante esto. Pero, ¿debería alguna asociación, alguien, alguien, empezar a recoger fondos oficiales? Y eso sí que tiene que salir por la televisión, por los medios de comunicación, por internet. Oficiales, fondos. Fondos. Y dice, mira, estamos recogiendo fondos. Usted ponga cualquier cosa. Un euro, dos euros, tres euros. En la cuenta, en esta cuenta que se la vamos a dar a la familia Sancho para ayudarles a solventar sus gastos con los abogados. Pero no lo vamos a hacer por Daniel. Lo vamos a hacer por ayudar a esta familia a un caso perdido. Porque este caso está perdido. Señores, este caso está perdido. Porque él hizo los actos. Ya lo sabemos que los hizo. Están ahí todas las pruebas. Porque la policía de Tailandia no son bobos. Ellos han hecho una investigación correcta y está ahí. No podemos decir, no, la policía de Tailandia mente. No, eso no son argumentos. Ellos han hecho su trabajo. Están ahí las pruebas. Entonces, esto es un caso perdido. Pero para ayudarles a pagar, por lo menos, que no se queden en la ruina, creo que la sociedad puede implicarse. Un euro de cada uno son 40 millones de habitantes. Un euro cada habitante y ya tienen 40 millones de euros. Y pueden solventar. Ya pueden solventar y no se quedan en la ruina. Esto les va a ayudar. Nosotros como sociedad debemos apoyar a las verdaderas víctimas. Y las víctimas están allá en Colombia, esa familia, sufriendo lo insufrible. Y aquí en España, la familia de Daniel Sancho. Por eso creo que es mejor la pena de muerte. Porque con la pena de muerte, ellos descansarán. No vivirán en una eterna esperanza. Porque esa esperanza, los padres, tanto Silvia, Rodolfo, Bonchalo y Rodolfo Sancho, la van a tener en 10, en 20, en 30 años. Los focos para nosotros se habrán apagado. Todo el mundo lo habrá olvidado. Pero ellos no, porque ellos son los padres y la familia. Y la abuela morirá de pena moral porque ella quería mucho a su nieto. Entonces hay que pensar, hay que ser empáticos, hay que ponernos en la piel. Y ciertamente nadie tiene la culpa de esto. Ni la mamá tiene la culpa, ni el papá tiene la culpa. No tienen la culpa de esto. Ahora voy a hacer un paréntesis para terminar y no hacer más esto de largo. El doctor Arrieta, si realmente tenía una relación con Daniel, pues ese señor era católico y vivía su propia hipocresía. Vivía su propia hipocresía. Yo pienso, yo pienso que él se ganó el paraíso. Se lo ganó. Yo pienso que él se ganó el paraíso. De la manera tan horrenda que murió, pagó su propia hipocresía. O sea, su propia hipocresía, ante su propia fe. Estamos hablando de la fe. Si él vivía en ello, pues, y Dios le perdona y entra el paraíso. Que a la final es lo importante. Yo pienso y siento que está en el paraíso. Porque incluso tuve una visión. Recién muerto él, tuve una visión. Y ese señor está en el paraíso. Y a la final es lo importante. Alcanzar la vida eterna. Porque todos estamos aquí de paso. Todos estamos expulsados del Edén. Todos estamos en el purgatorio. Y estamos todos aquí. La vida, la carrera de la vida. No es otra cosa que alcanzar la vida eterna. Vuelvo y repito. La carrera de la vida tuya y mía. De todos los que me están escuchando. De todas las personas que tú ves actualmente en la calle. Que pasa al frente de tu casa. Que pasan a tu lado. Cada alma está en la carrera de volver al paraíso. Porque estamos expulsados del reino. Repito. Estamos expulsados del reino. Todos estamos expulsados del reino. Y la carrera aquí en la vida. Es volvernos a ganar. El boleto para que abran la puerta. Y solamente hay una puerta. Una. Solamente. Tiene que abrirse esa puerta. Para poder entrar al reino. Por lo tanto. La iglesia tiene que renovarse. Porque la iglesia está muy sucia. La iglesia católica tiene que renovarse. Tiene que tomar un curso de nuevo sano. Un curso real. Un curso de todas las iglesias. El cristianismo. Todos los credos tienen que renovarse. Tenemos que espiritualizarnos de nuevo. Y irnos hacia la única puerta. Y entender esa puerta. Y todos reflexionar como seres humanos. Y reflexionar profundamente. Y volver a la heración. Volver a la fe. Volver a la voluntad de Dios. Para con el hombre. Que no es que el hombre haga lo que se le dé la gana. No. Crear sociedades regenerativas. Sociedades con moral. Sociedades con límites. No leyes impuestas absurdas. Sino las leyes espirituales. Volver y retornar al Padre. Ese es el momento de ayudarnos. Y de volver y retomar al camino correcto. Para que se cierren todas las puertas al infierno. Y al inframundo. Estamos orando por las familias. Tanto la familia de Erwin. Como la familia de Daniel. Estamos orando por ellas. Porque deben estar pasando por un momento terrible. Terrible, terrible. También leí en un comentario. Alguien que me decía. Que el médico era feo. Y que Daniel era bonito. Y que el médico era un viejo feo. O sea que. Esto es una idea psicopática. Esto es una idea de alguien enfermo. Ahí hay un virus psicopático. En tu cabeza. Porque aquí no se trata de. Qué cara bonita. O no qué cara bonita. O quién es feo. O quién es bonito. O quién. No. Aquí es que en este momento no se trata de eso. Se trata del alma humana. Se trata de los seres humanos. Se trata de los seres humanos. Y no porque seas feo. Tienen que acabar contigo de esa manera. No porque seas feo. Tienen que acabar contigo de esa manera. No porque no seas millonaria. O seas de clase media. Tienen que acabar contigo de esa manera. No porque seas de clase media. Y feo. Tienen derecho a hacer con tu cuerpo. Lo que han hecho en tu muerte. No. Ahí están las cosas que tenemos que reformar. Tanto lindos. Tanto menos lindos. Y seguro pues que el doctor Arrieta para algunas personas era súper atractivo. Para otros no. Porque para gustos no hay disgustos. Pero ahí están las mentes psicopáticas actuando. No que no era millonario. No que no era guapo. No que era un viejo que le gustaban los jóvenes. Pero todo eso no le da derecho a morir como murió. Y no le da derecho de que a alguien haga con su cuerpo lo que ha hecho. Y le quita la vida como se la ha quitado. Señores. Es el momento de volver a tener... De volver a honrar la cruz. Y volver a tener una cruz en los hogares. Y volver a tener un altar sagrado en los hogares. Es el momento de regresar. Los invito a Bosnia. Donde se está apareciendo la Virgen. La Virgen de Međugorje. Los invito a la conversión. Y al entendimiento profundo. De lo que es el verdadero Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a la waspiración de una cruz. De lo que es el un barco principal. Gracias.